Muy buenas yotuberos, ¿cómo estamos? Yo soy Víctor1987.2 y en el vídeo de hoy nos vamos a fabricar una armónica de cartón. Sí, sí, habéis oído bien, una armónica de cartón. Pero antes de nada dejar un buen like a este vídeo, ahora os recuerdo también mis redes sociales, me podéis seguir en Twitter, Instagram, TikTok, cualquiera de ellas, que os lo agradeceré un montón. Y recordad, dejar un buen like al vídeo. Y ahora sí, vamos a ver cómo hacer una armónica de cartón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué os ha parecido? Yo creo que queda bastante chula, bastante bien. Y ahora ya solo nos queda probar si funciona o no funciona. La prueba de fuego. Bueno, no tiene el mismo sonido que una de metal, pero nos puede valer. Pues lo dicho, yotuberos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Si os ha gustado, sabéis suscribiros al canal, darle like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Os un saludo! ¡Suscríbete al canal!